El pincheo para Tabárez, se está sacando un batazo elevado profundo que está quedándose paradito allá, Filia. ¡Perdí la conexión con ella! ¡Tan lejos que ya no la veo! Honrón descomunal desde que salió el batazo aquí para Neudi. ¡Tabárez! ¡4 por 0 está el juego! ¡Arriba las Águilas, Junior Matríguez! Está, borren todo eso porque aquí a Neudi Tabárez le hizo un buen contacto, fue el segundo mejor bateador en la serie regular. Bateó 2.99, una de las grandes sorpresas del equipo de Águilas. Y le conectó a un pincheo que ya estando en el hoyo precisamente aprovechó. Y le conectó con contundencia aquí por el jardín de la derecha, su banda totalmente alada a la bola. Para poner a las Águilas arriba, 4 vuelos.